Sean todos bienvenidos, y en esta ocasión les presento, el organismo Lambent. Comencemos. Aproximadamente un siglo antes del día de la emergencia, la sustancia conocida como emulsión se consideraba más una curiosidad científica que un recurso práctico después de su descubrimiento, y era esencialmente inútil hasta que la doctora Ellen Cooper creó el proceso de masa ligera. El proceso fue capaz de refinar la emulsión en una fuente de energía eficiente. En los primeros años, los científicos no tenían ninguna razón para considerar a la emulsión como un parásito o un ser vivo en absoluto. Algún tiempo después, en los primeros años de las guerras del péndulo, funcionarios de la que hoy científicos como Niles Samson descubrieron mineros de emulsión envenenados e infectados. Con el fin de curar el Lambentismo para el uso continuo del combustible, se abrió el centro de investigación Nueva Esperanza para intentar encontrar una cura para el Lambentismo. Sin embargo, Niles, después de descubrir que un sujeto de prueba, Mirra, era inmune a la emulsión, comenzó a experimentar con las personas infectadas con Lambentismo, creando finalmente los CIRES. Eventualmente, debido a filtraciones de información, ataques recientes de los CIRES y fallas para encontrar una cura, Nueva Esperanza fue clausurado al igual que el proyecto, y todas las fuentes relacionadas fueron borradas. Esta información, sin embargo, continuó sobre el riesgo para la salud con emulsión con presidentes y funcionarios de la C.O. Esto permanecería en secreto hasta su descubrimiento público, algunos de sus sujetos de prueba y toda su investigación fueron reubicados por un partido marginal de la C.O. a un laboratorio secreto debajo del Monte Cadar donde continuó sus experimentos, creando finalmente la Horda Locust. El organismo Lambentismo se encuentra dentro de la inmunción y se propaga a través de los vapores de la inmunción, que se aclimataron después del proceso de masa ligera. El organismo actúa como un parásito y matará a su huésped en lugar de expulsarlo y encontrar otro. Sin embargo, el parásito posee a su huésped para propagar la infección. La vida vegetal infectada actúa como transporte y cuerpos fructíferos para que otras formas de Lambent se propaguen, mientras que la vida animal infectada se moviliza y busca activamente infectar a otras formas vivas. El Lambentismo en los organismos se sigue por etapas. La primera etapa es la infección. Sin embargo, el organismo Lambent está bastante inactivo a menos que la exposición a la inmunción sea constante. Todos los organismos vivos en la superficie de cera estaban infectados con la primera etapa del Lambentismo. Después de una exposición constante a inmunción, el huésped comienza a desarrollar la segunda etapa del Lambentismo, que es una forma de neumonía óxida, una condición que incurriría en la muerte hasta que el Lambentismo evolucionara para colonizar adecuadamente las células de una especie en particular. Las personas con pulmón negro a menudo tenían tos productiva y flemas de color marrón óxido. Otros síntomas incluyeron problemas o dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en las articulaciones, debilidad, hemorragia, dolor de cabeza, pérdida del habla, pérdida del cabello, crecimiento acelerado de las uñas, decoloración de los ojos, esterilidad, náuseas, vértigo, insomnio, paranoia y aumento de la agresividad. La fiebre y el dolor muscular intenso son síntomas de que las personas con pulmón negro se están convirtiendo en Lambent, ya que la inmunción coloniza las células del huésped y comienza a calentar el cuerpo. La etapa final es el Lambentismo. La inmunción coloniza completamente las células del huésped. Las venas del huésped se iluminan con el tono dorado de la inmunción. El calor comienza a quemar la piel y el cartílago, ennegreciendo la piel hasta convertirla en tejido necrótico. También se producen mutaciones, como extremidades vestigiales y apéndices, así como rasgos físicos defensivos. El parásito posee al huésped y tiene como objetivo matar e infectar a otros seres. El comportamiento y la personalidad del huésped pueden sobrevivir al Lambentismo, pero quedan atrapados dentro de su cuerpo, ya que están controlados por el parásito de la inmunción. Al final del ciclo de vida del huésped, el huésped explotará para liberar la inmunción interna, para infectar organismos no Lambent que se encuentren en su vecindad. A veces, la inmunción se movilizaba después de la muerte de su anfitrión y se trasladaba a otro. De lo contrario, los vapores de la explosión transportarían las esporas de la inmunción a otras formas de vida, asegurando la continua propagación de la infección. Los Lambent y los Locust finalmente entraron en una guerra entre ellos por el control de la hondonada. Con la propagación de la plaga a Lambent, comenzaron a llevar a la Horda Locust a la extinción, y una desesperada reina Mirra entró en un pacto con Adam Fenix. Si pudiera encontrar una solución a la infección Lambent, la Horda Locust no tendría que invadir la superficie. Desafortunadamente, las guerras del péndulo obligaron a Adam a crear otra arma para ayudar a la Hago en lugar de la Horda Locust, y se tomó su tiempo para hacer un arma de contramedida contra los Lambent. Cuando se completó el martillo del Alba, la Horda Locust se estaba preparando para invadir la superficie después de que terminaran las guerras del péndulo. Con los Locust perdiendo terreno contra los Lambent, el general Raham presionó para que los Locust invadieran la superficie, un plan con el que Mirra estuvo de acuerdo. Varios meses después del hundimiento de Jacinto y la inundación de la Hondonada, la plaga a Lambent se extendió a la superficie. En ese momento, habían desarrollado la capacidad de aparecer por todas partes a través de tallos Lambent y desplegando varias formas diferentes. Aunque al principio la TGO creía que solo infectaba a los Locust, los humanos infectados por emulsión, comienzan a aparecer en áreas como Merki. Adam Fenix desarrolló un arma capaz de erradicar la inulsión y todos aquellos que estaban fuertemente infectados por ella, por lo tanto, Lambent y Locust, pero Adam fue capturado por la Guardia de la Reina durante la caída de Asura antes de que pudiera activarla. Cuando los remanentes de la TGO y los Goraznis lanzaron un ataque a la isla, los Lambent atacaron también, luchando contra todos los presentes. Finalmente, Adam logró activar el arma y se envió una ola de drudges para tratar de detenerlo, pero fueron asesinados por el arma antes de que pudieran tener éxito. El arma fue activada con éxito y destruyó toda la inulsión y todo lo infectado por ella, incluidos a Adam, los Locust y todas las formas de vida a Lambent, marcando el final de la guerra Locust y la pandemia a Lambent. Las Berserkers Lambent son más grandes, más rápidas y mucho más violentas que su contraparte normal, y saltan a diferencia de la original Berserker. Tiene apéndices araña que brotan de su espalda y se ha demostrado ser mucho menos vulnerables a los Martillo del Alba que las Berserkers normal, son capaces de soportar 3 explosiones simultáneas sin lesiones significativas. Fueron encontrados en la superficie de Sera en una fábrica de emulsión de Letia por el Escuadrón Delta. Estos Lambents son más reconocibles puesto que su cuerpo es de color fosforescente. Son Lambents de los supervivientes los cuales surgen a causa de la enfermedad de la neumonía óxida en su fase final y por la excesivamente grande exposición a la emulsión. Una horrible mutación de un dron común es la parte más reconocible de la fuerza Lambent. También puede mutar sus brazos, piernas y barra o cabeza. Si matas a un druge sin matar la cabeza mutada esta se separa y se llama serpiente Lambent. Parásito Lambent que se forma en el interior de los druge. Puede arrastrarse una vez separada del druge y ataca lanzando chorros de emulsión. La forma más básica del Lambent, que tiene una apariencia similar a la de un cangrejo y se crea a partir de otro Lambent muerto. Sale también en los druge cuando no se les mata con precisión. Son Lambents de los Bombers, posiblemente Butcher, los cuales son infectados por la emulsión. Son más fuertes y de tamaño mayor, además pueden estirar su brazo derecho para combates cuerpo a cuerpo y pueden lanzar ataques a distancia. El Brumag Lambent es la criatura Lambent más grande conocida. Son al menos el doble del tamaño de un Brumag regular, fuertes y grandes, con grandes tentáculos en su cuerpo. Es apenas reconocible una vez que su mutación es completa. Es muy potente y se necesitan múltiples explosiones del martillo del alba para matarlo. Solo se ha encontrado uno y posiblemente sea el único. Son Lambents de los Leviathan, los cuales reciben fuerza de la emulsión y ahora pueden salir a la superficie. Son enormes tentáculos similares a las plantas que pueden formar pólipos y atacan embistiendo a sus enemigos. Estos zánganos son drones que han estado el suficiente tiempo expuestos a la emulsión, pero no el suficiente para mutar como los delujes. Con esto finalizamos, espero que les haya gustado, y suscríbanse para más contenido, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!